mira bien observa bien este vídeo ah ah Oye, cara linda Vemos Ojos lindos Vemos Cuerpo bonito Vemos Pero lo de adentro La salud No la sabemos No Así no Mira bien Observa bien este video Señores Gracias a la tecnología La tecnología Avanza La ciencia Avanza Gracias a la tecnología Gracias a la ciencia Gracias a los científicos Que siempre viven inventando No dejan de inventar Siempre tienen su mente inventando Inventando, inventando, inventando Pero los invento Muchos son muy positivos Señores Ustedes saben lo que era antes Cuando algunas personas Tenían una dentadura fea Los dientes maltratados O no tenían dientes O no tenían dientes Como vivían con una autoestima Muy baja O una depresión No podían reírse Se reían a media Porque no quería que la gente lo viera Le vieran sus defectos En los dientes Y gracias a la tecnología La ciencia Lo de encinta Que viven inventando También todos los días Hay muchas personas Que pueden reírse Positivamente Pueden tener una sonrisa Colgate 24 horas al día Y eso es Positivo Ahora Ahora Hay algunas personas Que también Hoy día Viven inventando Demasiado Algunas personas Tienen la dentadura Muy bien Pero ellos mismos Empiezan a inventar Tonteras De que para ponerse Uno Uno diente De diamante A ponerse Una cosa rara Ahí No Ustedes piensan Que yo teniendo Mi diente Natural Así Voy a estar inventando Jamás En la vida Solamente Si tengo algún defecto Como en el caso De esta chica Que al parecer No estoy seguro Tenía uno defecto Uno diente Que estaba muy negro Y ahí estaban Como etropeados Muertos Entonces Tuvo que hacerse Esos arreglos Para Tener una sonrisa Corgate Una sonrisa Agradable Subir su autoestima Y sentirse Súper bien Ahora nosotros Como padres Tenemos que tener Mucho cuidado Porque recuérdate Que en el hogar Tú puedes hacer Un niño sano ¿De qué manera? Recuérdate que Tanto dulce Bombones Tanta cosa Le destruye Los dientes A todo el mundo Entonces Tú tienes que Ahora como padre Con tus hijos Tienes que controlar El azúcar Tienes que controlar Todo eso Caramelo Todo eso dulce Que toma Para que tengan Unos dientes Sanos Y saludables Recuerda que Depende de ti Una persona Con unos dientes Bonitos Con una sonrisa Positiva Es una persona Que siempre Podrá darle Una sonrisa Al mundo Claro Porque no tendrá Complejo Ustedes saben Que hay miles Y millones De personas En este mundo Acomplejado Porque tienen Algún defecto En los dientes Y eso hace Que no sean Feliz Nada No los miren Poner algo negativo No, 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 no Jamás Miren el video Una vez Dos veces Tres veces Y un coño El loco de de ti No habla mucha tontería Y mucha cosa Pero está diciendo Algo Positivo